La Agencia de Correos de Niquero presta servicios de caja extra a los usuarios interesados en extraer dinero en efectivo a través del transfer móvil. Desde hace más de un mes se implementó el servicio como parte de los esfuerzos para informatizar la sociedad. Este servicio no es un efectivo que se designa para la caja extra, sino que es con el propio efectivo del pago de los giros diarios a los clientes. Primeramente la prioridad es el pago de los giros en las zonas de porteo de cada cartero. Ya en el horario después de las 2 de la tarde comenzamos con la implementación o con el servicio de la caja extra que es en dependencia del efectivo que vaya quedando a raíz de que culmine ya el pago de los giros en las zonas de porteo. El requisito fundamental es tener el transfer móvil, que es por donde usted busca la opción del pago o la extracción para la caja extra. El uso de la caja extra trae consigo importantes ventajas con respecto a la rapidez en la prestación del servicio. Una facilidad que tiene como fin el uso efectivo del fondo de los giros. Este servicio es un servicio rápido, es un servicio que si el cliente está preparado para la prestación y si no está nosotros, le explicamos, le ayudamos para que saque su efectivo sin ninguna dificultad. El cliente viene con esa facilidad, no hay aglomeración, se le presta el servicio lo mejor que se pueda como nosotros estamos acostumbrados y para la entidad que bueno se manipula menos efectivo, no se reintegra efectivo al banco, netamente el efectivo que queda acá sí es el efectivo de los ingresos normales, los ingresos postales que se hacen diario en la oficina de correo. Además de la Agencia de Correos de Niquero, otras entidades del territorio pertenecientes al comercio y la gastronomía también prestan el servicio de caja extra haciendo un uso efectivo de las recaudaciones. Hortensia Cardellá para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.